Representantes de las 24 delegaciones participantes en la octava de lunes del cerro agradecieron las facilidades otorgadas por organizadores de las fiestas de la Guelaguexa para que lograran presentarse en esta 84 edición sin contratiempos. Lamentaron la situación que vive el Estado, pero agregaron no debe ser motivo para pretender boicotear lo que ya es una tradición y parte de las fiestas de Oaxaca. Muy bien, muy bien, afortunadamente hasta el momento, a pesar de las circunstancias, muy contentos de participar en esta fiesta de Oaxaca. Llegamos a muy buena hora, como siempre, nuestro atuendo, nuestro penacho, que es lo más vistoso, todo norte y tranquilo. Manifestaron que era muy importante que las delegaciones lograran llegar otra vez a la capital para demostrar a México y al mundo que el Estado también es calidez y un destino, donde confluyen civilizaciones milenarias, arquitectura colonial y tradiciones vivas. Mucha emoción y un gran gusto por participar en la fiesta de todos nosotros. Pues es parte de toda la situación que está viviendo nuestro Estado, pero pues creo que todo puede suceder si se hace de manera ordenada. Ellos también están haciendo algo por sus ideales, ¿no? Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, Liliana Velasco. ¡Gracias!